La embolia. Primero que todo es importante que sepamos que embolia no es lo mismo que émbolo. La embolia es la oclusión o bloqueo parcial o total de un vaso sanguíneo causado por un émbolo. Ahora la pregunta sería ¿qué es un émbolo? Bueno, según el libro un émbolo es una masa sólida, líquida o gaseosa que se libera dentro de los vasos y es transportada por la sangre a un lugar alejado de su punto de origen. También podemos definir émbolo de otra manera que es lo mismo pero dicho de otras palabras. Podemos decir que un émbolo es una masa, que esa masa puede ser sólida, líquida o gaseosa que se desplaza con la corriente sanguínea y que termina enclavándose en un sitio distal al sitio de origen. Bien, teniendo en cuenta eso vamos a tratar de razonar ese concepto. Acá en esta diapositiva tenemos un dibujo, supongamos que esto es el sistema venoso, lo que está acá dibujado de azul. Acá en la parte inferior supongamos que esto es miembros inferiores y supongamos que acá tenemos un trombo. Específicamente podríamos tener una trombosis venosa profunda. Si recordamos, en la trombosis un trombo puede sufrir distintas cosas, o sea, puede sufrir disolución, propagación, embolización, organización y recanalización. Entonces, en este caso el trombo va a sufrir embolización. ¿Qué sucede? Se desprende un pedazo de ese trombo y ese pedazo de trombo que se desprende es un émbolo. Bien, habíamos dicho que un émbolo puede ser una masa sólida, líquido o gaseosa. Bueno, en este caso es sólida. ¿Qué sucede? Que este émbolo va a ir circulando con la corriente sanguínea, o sea, va libre, no está pegado a ningún lado, o sea, a la pared. Esto es importante no olvidarnos porque el trombo siempre va a estar pegado a la pared, mientras que el émbolo no está pegado a la pared, va viajando libre. Entonces, ¿qué sucede? Acá, en este dibujo, vemos este émbolo. Este émbolo va a pasar por la aurícula derecha, ventrículo derecho y llega al pulmón. Es importante que recordemos que en el pulmón la circulación es así, o sea, va de grande a chico y de chico a pequeño. Este émbolo que venía viajando no pasa nada porque va viajando con la corriente sanguínea. Pero, ¿qué pasa? Que llega un momento en que se enclava. ¿Por qué? Porque obviamente el diámetro del vaso no va a permitir que ese émbolo siga circulando. Entonces, obviamente ese émbolo se enclava. Bien, entonces, recordemos la definición de émbolo, que es una masa sólida líquida vaciosa. En este caso, es una masa sólida que se va a desplazar por la corriente sanguínea y termina enclavándose en un sitio distal al sitio de su origen. En este caso, o sea, en este ejemplo que estamos viendo, se termina enclavando a nivel pulmonar. Este ejemplo, en particular, es un tromboembolismo pulmonar. Bien, es importante que tengamos en cuenta que casi todos los émbolos corresponden a una parte de un trombo roto, como el ejemplo que vimos anteriormente. Por lo tanto, en esos casos se suele hablar de tromboembolia. Existen otras formas que son menos frecuentes de embolia, que se ven, por ejemplo, a gotículas de grasa, burbujas de nitrógeno, restos atroescleróticos, también por restos de tumor, mebula ósea e incluso cuerpos extraños. En cuanto a un émbolo, es importante tener en cuenta que, a menos que se indique lo contrario, siempre debemos considerar que una embolia es de origen trombótico. En relación a los émbolos, también es importante destacar que es totalmente inevitable que los émbolos queden atascados en aquellos vasos que tienen un calibre demasiado pequeño para permitirles el avance. Por lo tanto, esto determina una oclusión vascular que puede ser parcial o completa y hay que saber que una consecuencia importante es la necrosis isquémica de ese tejido distal. También, bueno, es importante recordar que los émbolos, según su origen, pueden, o sea, quedar alojados en cualquier punto del lecho vascular y también, bueno, la evolución clínica se comprende mejor si los dividimos en émbolos alojados en la circulación pulmonar y émbolos alojados en la circulación sistémica. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante saber que existe embolia pulmonar, embolia paradójica, tromboembolia sistémica, tenemos embolia grasa y médula ósea, embolia aérea y también embolia líquido amniótico. Vamos a hablar acerca de cada uno de estos aspectos. Primero, bueno, tenemos la embolia pulmonar. En cuanto al origen de la embolia pulmonar, es importante saber que en más del 95% de los casos, el origen de la embolia pulmonar es una trombosis venosa profunda de la pierna, como vimos en el ejemplo anterior. Pero es importante tener en cuenta que la trombosis venosa profunda aparece con una frecuencia que va a ser doble o triple que la embolia pulmonar. En este caso, lo que sucede es que los trombos fragmentados, o sea, de una trombosis venosa profunda, se transportan a través de conductos que son cada vez más grandes y van hacia el lado derecho del corazón. Esto sucede antes de quedar atrapados en la vasculatura arterial pulmonar, porque lo que sucede finalmente es que ese émbolo, o sea, va a quedar atrapado en la vasculatura arterial pulmonar. Entonces, hay que tener en cuenta que según el tamaño del émbolo, ese émbolo puede ocluir la arteria pulmonar principal, disponerse sobre la bifurcación de la arteria pulmonar, que en ese caso se llama embolensía de montar, o también, bueno, puede alcanzar las arterias más pequeñas. Hay que destacar también que es frecuente que se produzcan embolias múltiples, o sea, de forma secuencial, o a modo de una ducha de émbolos pequeños a partir de una masa grande única. Y en general, el paciente que ha sufrido una embolia pulmonar tiene un riesgo aumentado de sufrir más. Ahora vamos a hablar de la embolia paradójica. En realidad no hay mucho que decir de este tipo de embolia porque es muy rara, no se ve mucho, pero igual hay que conocerla. En este caso lo que sucede es que cuando un émbolo atraviesa una comunicación interauricular o interventricular, ¿qué va a pasar? Que ese émbolo llega a la circulación sistémica. Eso es lo que hay que saber. Ahora vamos a hablar de la tromboembolia sistémica. Esta es la existencia de émbolos en la circulación arterial. En cuanto al origen de estos émbolos, la mayor parte, o sea aproximadamente un 80%, podemos decir que se originan en trombos murales intracardíacos. En cuanto a estos trombos murales intracardíacos, podemos decir que aproximadamente dos tercios se asocian al infarto de la pared del ventrículo izquierdo, una cuarta parte se asocia a dilatación de la aurícula izquierda con fibrilación auricular. Los demás casos se deben a aneurisma de aorta, trombos sobre las placas de atresclerosis ulcerada, fragmentación de una vegetación valvular. Hay que saber también que un porcentaje pequeño se deben a embolias paradójicas, que son el tipo de embolia que hablamos anteriormente, y un 10 a un 15% aproximadamente de las embolias sistémicas tienen un origen desconocido. Es importante saber que, a diferencia de las embolias venosas, que se suelen depositar en lo que sería el lecho vascular, sería pues el pulmonar, Bien, estas embolias arteriales pueden dirigirse a múltiples lugares, y el punto en donde se detiene ese émbolo dependerá de dos cosas, que son el origen y la cantidad relativa de flujo que reciben los tejidos distales. Bien, también acerca de este tema, podemos decir que los principales lugares de embolización arterial pueden ser las extremidades inferiores en un 75% y el encéfalo en un 10%. Hay que tener en cuenta que es menos frecuente la afección de los intestinos, riñones, vasos y extremidades superiores. En cuanto a las consecuencias de la embolización de un tejido, estas consecuencias van a depender de, o sea, la vulnerabilidad de ese tejido frente a la isquemia, el calibre del vaso ocluido y la existencia de flujo colateral. Pero generalmente, los embolios arteriales producen un infarto de los tejidos afectados. Ahora vamos a hablar de la embolia de grasa y médula ósea. Los glóbulos microscópicos de grasa se pueden encontrar en la circulación. ¿Y qué sucede? Que estos pueden impactar en la vasculatura pulmonar. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se presentan fracturas de huesos largos, ya que recordemos que estos contienen médula de grasa, o puede ocurrir con menos frecuencia en pacientes con traumatismo de partes blandas o quemaduras. Hay que tener en cuenta que, o sea, la grasa y las células asociadas que se liberan tras una lesión medular o del tejido adiposo pueden pasar a la circulación por la rotura de los sinusoidos o las vénulas medulares. Es importante saber que, o sea, las embolias pulmonares de grasa o médula son hallazgos incidentales que son frecuentes, por ejemplo, después de una reanimación cardiopulmonar energética y posiblemente estos no tengan importancia clínica. De hecho, se produce embolia de grasa aproximadamente en el 90% de los pacientes con lesiones esqueléticas graves. Pero, ¿qué sucede? Que menos del 10% de esos pacientes tienen clínica. Acá tenemos lo que se llama el síndrome de embolia de grasa, que este término se aplica a esa minoría de pacientes que presentan síntomas. Este síndrome de embolia de grasa se caracteriza por insuficiencia pulmonar, síntomas neurológicos, anemia, trondocitopenia y es importante saber que es mortal en un 5 o 15% de los casos. Además, es típico que, o sea, del primer al tercer día es que se produzca esa lesión. ¿Qué va a pasar? Que es muy típico que se produzca de forma súbita taquipnea, disnea y taticardia y también hay que resaltar que la irritabilidad y la intranquilidad pueden evolucionar al delirio y al coma. Bien, ahora vamos a hablar de la embolia aérea. En este caso, lo que sucede es que las burbujas de gas dentro de la circulación pueden unirse y de esa manera formar masas espumosas. ¿Y qué sucede? Que esas masas espumosas obstruyen el flujo vascular y producen lesiones isquémicas distales. Pero hay que saber que generalmente se necesita más de 100 centímetros cúbicos de aire para que se ocasione clínica. pero, bueno, es posible que se introduzca ese volumen de aire de forma inadvertida por ejemplo durante intervenciones obstéticas o laparoscópicas o tras un traumatismo de la pared torácica. Ahora tenemos la embolia del líquido amniótico. Esta es una complicación mortal del parto y el posparto inmediato. Hay que tener en cuenta que la incidencia es de solo uno por cada 40.000 partos pero la mortalidad del cuadro alcanza el 80%. Esta embolia del líquido amniótico produce lesiones neurológicas permanentes y esto va a suceder aproximadamente en un 85% de las supervivientes y este cuadro se caracteriza por la aparición súbita de disnea cianosis y shock seguido de alteraciones neurológicas que van desde la cefalea convulsiones y coma. Hay que tener en cuenta que si la paciente sobrevive a esa crisis inicial es típico que se presente hema pulmonar y en la mitad de los casos también se puede presentar la aparición de una coagulación intravascular diseminada. Entre las causas de esta embolia de líquido amniótico podemos mencionar la infusión de líquido amniótico o tejidos fetales a la circulación materna a través de lo que es por ejemplo un desgarro de las membranas placentaria o la ruptura de las venas uterinas. Acá en esta diapositiva tenemos una imagen que está en el libro donde observamos una embolia de líquido amniótico. Bueno, esto ha sido todo por el video espero que les haya servido no olviden suscribirse darle like y compartirlo.